La situación en Yemen sigue sin esclarecerse. Su presidente ha asegurado que solo entregará el poder a quien sea elegido en las urnas, pero no ha fijado un plazo para ellas. En una entrevista concedida a un canal de televisión británico, el jefe de Estado asegura que no cederá el poder a los que describió como rebeldes. El sábado su partido anunció que Saleh aceptaba el plan de los países del Golfo para ceder el poder en un mes. Un plan que rechazado por la calle que no se fía de la palabra de su presidente. Después de tres meses de una sangrienta represión, los manifestantes exigen la salida inmediata del presidente que lleva en el poder más de tres décadas.